Estas son algunas cositas de las que yo hago. Aquí les puedo ir mostrando. Para quinceañeras, decoraciones para bautizo, cumpleaños. Lo hago como ustedes deseen. Si quieren ver alguna manualidad de estas, solo comenten abajo, suscríbanse a mi canal y les podré mostrar cómo decorar o hacer cualquiera innovación de estas. Esto está bello, ese vestido. Only in one es mi canal. Y como lo dice, hago de todo. Todo de mono. Ya, 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 ya. Ya, ya.